Este es el informe diario directamente desde la redacción de JOSNEWS. El programa de asociación continua de ABIAWEB abre la inscripción a un nuevo curso del sistema de reservas básicos de Amadeus. Esto se llevará a cabo el 21 de julio y se realizará hasta el 1 de agosto. La fecha límite de la inscripción es el 16 de julio y tendrá una duración de 10 días. El mismo será dictado de lunes a viernes de 10 a 14 horas en la sede de ABIAWEB, capital federal, ubicada en Viamonte 783, segundo piso. El instructor será Mario Álvarez Ugarte. El arancel especial será de 97 pesos para socios y un arancel general de 250 pesos. Son cubos limitados. Se puede obtener mayor información en la página web que es www.aviagweb.org. Del 3 al 6 de julio se realizará la sexta edición de Expo Delicatesen y Vinos y la provincia de Mendoza será el principal sponsor del evento. Para ello se contará con la presencia del director de producción turística, Federico Vázquez de Novoa, presentando las actividades, productos y servicios que la provincia tiene para ofrecer a sus visitantes. De esta manera, la Secretaría de Turística de la provincia de Mendoza dice presente una vez más al evento de gastronomía y vinos más importante del interior del país. El sábado 5 de julio en el jardín japonés ubicado en la ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo un espectáculo de tango. Esto será a las 16.30 horas y el grupo que tendrá a su cargo en la realización del evento es Campa Tango. Será un show de baile y también de interpretaciones donde el público podrá disfrutar de un cuarteto típico con dos guitarras, un bandoneón y un contrabajo. También habrá una pareja de baile y un cantante, con la particularidad de que la pareja de baile y el bandoneonista son de origen jamones. Campa Tango nace en mayo del 2006 en una esquina a Portenia de Buenos Aires, en el barrio de Baderos. Los integrantes que forman parte de esta banda son Carolina Calfal, Arrón de Vicenzo, Koshi Higirata, Ariel López de Saltíbar y Lucas Esteric Pérez, en el curso también. Otra opción para agregar a la agenda de actividades de la comunidad. Transfair Line, la empresa de micros de servicio Premium, será el oficiante de... Gracias. 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 Gracias.